Hola mi gente de Bravísimo, les habla Liliana González. Por aquí nos saluda Gary Forero y hoy vamos a contarles cómo ha sido nuestra experiencia trabajando juntos. Desde que nos conocimos trabajamos juntos y lo seguimos haciendo. De hecho, nos conocimos siendo pareja en una novela y luego nos cruzamos en otro par de novelas. Después empezamos a hacer teatro juntos, hicimos varias obras, varias giras. Nuestro trabajo en redes sociales, también hacemos videos en pareja. Y tenemos talleres de actuación, de expresión corporal, de emociones, también los damos juntos. Damos clases de actuación juntos. Ah bueno, y tenemos una obra de teatro que empieza este mes y tenemos temporada en Bogotá y se llama... O ella o yo, y estamos los dos solos, ya no hay más eléctricos. Y adicional a eso tenemos un negocio paralelo de bienes raíces que también hacemos. Más y más. Más y más. Sí. Nosotros tenemos gustos afines, nos gusta la acuación obviamente, nos gusta el teatro, nos gusta... La remodelación. La remodelación, entonces ha sido muy bueno porque nos retroalimentamos constantemente. Sí, además en los castings, por ejemplo, nos ayudamos, somos muy partners. Y fuera de eso, siento que estamos enfocados en un mismo objetivo y eso ayuda bastante para que se logre más rápido. Bueno, lo más positivo es que compartimos más tiempo juntos y a nosotros nos encanta estar juntos. Lo más difícil, amor, yo siento que, bueno, como es un trabajo creativo, siempre hay ideas y hay veces que las ideas chocan y alguno de los dos tiene que ceder y apoyar la idea del otro. ¿Cómo hemos manejado los conflictos de trabajo cuando los hemos tenido? Bueno, realmente me acuerdo solamente de uno en el que tuvimos conflicto que fue una serie que hicimos para YouTube, ¿te acuerdas, amor? Sí, era muy difícil porque Gary era el director, yo era la libretista, él era el editor, yo era la que hacía la escenografía, el vestuario y la actriz de los tres personajes. Entonces había muchos conceptos creativos en contra y eso es para hacerlo entre un grupo grande y lo hacíamos todos los dos. ¿Y cómo lo solucionamos? Lo permitamos. Primero la pareja, primero la relación y si algo está afectando, pues eso fue lo que hicimos. Chao. ¿Qué es lo que más me gusta de Gary a nivel profesional? Es una persona que se concentra en lo que está haciendo y entrega todo lo mejor de él. Y me encanta porque es exigente y perfeccionista con su trabajo. No me gusta la mediocridad en el trabajo y afortunadamente no tiene nada de eso. Lili es apasionada, es integrada, tiene la capacidad de sacar a esos personajes desde las vísceras y bueno, eso lo sabe Colombia y eso es lo que más admiro en ella precisamente. Tips para trabajar en pareja. Yo diría que uno que nos funciona muy bien es esforzarnos por tener una buena comunicación, es decir, las cosas claras, de frente, así no nos gustan y no irnos a dormir con el problema, si hay problemas, porque después se acumulan y es perro. Amor, muy bien. Yo diría que uno antes de este es establecer si realmente puedo trabajar con mi pareja, si somos una pareja que trabajaría bien, porque hay personas a las que les gusta tener su espacio, tener su tiempo. Sus amigos. Y que no sirven para estar todo el tiempo juntos y eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de empezar a trabajar juntos, es mejor evitarse problemas. Hay uno que nos ha pasado en nuestra experiencia y es establecer roles, que cada quien tenga un rol específico y que se respete. Y respetar. Y la ñapa, respirar profundo, tener paciencia cuando están en la discusión y esperar a que todo baje. No mezclar los conflictos que tengan cuando están trabajando juntos con su relación. Esto se los hablamos a partir de nuestra experiencia, claro está. Y además te digo, si te importa de verdad esa relación y estás teniendo problemas a nivel laboral, es preferible terminar ese trabajo, porque trabajos va a haber muchos, pero hay que cuidar la relación. Bueno mi gente, espero que compartir nuestras experiencias haya sido un aporte para todas esas parejas que están trabajando juntos y que construyan una relación muy linda. Desde aquí les mandamos un gran abrazo a toda la familia, bravísimo Gary Forero. Y Liliana González. Se los quieren. Chao. 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 Chao.